Durante el periodo de vacaciones de Navidad y de Nuevo, no tenemos nada relevante en materia de seguridad, aunque en el caso de accidentes automovilísticos fue fatal con 16 muertos en un camionazo horas antes del fin del año. Así lo afirmó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Benito Rodríguez, quien dijo que lejos de ir al alza, se tuvo una ligera disminución en la totalidad de los delitos. Escuchemos lo que dijo el Secretario de Seguridad Ciudadana, Jorge Benito Rodríguez. Tuvimos una ligera disminución en la totalidad de los delitos, aún no comparado con el año pasado, comparado con fines de semana anteriores, donde el número de delitos fue superior al de esos dos fines de semana. No conjuntos, hablo por separados. Benito Rodríguez dijo que en el caso de Nayarit, la nota relevante fue el accidente de un camión turístico en la carretera Compostela-Jala, que dejó saldo 10, 16 personas muertas y más de una treintena de heridos el pasado viernes. Habla de nuevo el Secretario de Seguridad Ciudadana, Jorge Benito Rodríguez. ¿Cuál es la nota relevante? La nota relevante la tenemos, pensamos el veinticuatro, tuvimos un accidente vehicular a autopista Tepic, Guadalajara. Se tendieron dos incendios a casa de habitación. El día veinticinco no tuvimos ninguna nevedad relevante. El día treinta, el incendio de un vehículo, el incidente de la autopista Jala-Compostela, con quince fallecidos ese día. El día de hoy, desafortunadamente, fallece un menor de edad. Son dieciséis, subió a dieciséis el número, el número de fallecidos. Y múltiples lesionados que tenía registrada la Fiscalía del Estado en un número de cuarenta y siete. Hoy son cuarenta y seis lesionados, con dieciséis fallecidos. Se tomaron acciones preventivas en la zona de playa, dos mil quinientos treinta acciones. Esto que es, es ir y abordar con proximidad al paciente, al vacacionista, al bañista, y decirle, si lo vemos en estado etílico, que no es conveniente que ingrese. Si están muy adentro, que no, que se recorran más a la playa. Si hay corrientes o si hay mar de fondos, el alertarnos. Y quien no lo hace en ese sentido, bueno, pues estamos con un marcaje especial. Jorge Benito Rodríguez Martínez, Secretario de Seguridad Ciudadana, también puso en relieve los accidentes en la carretera Tepic-Vallarta. Asimismo dio a conocer que dos personas lesionadas en el camino a su compostela jala fueron trasladadas a Guanajuato, de donde eran originarios todos los fallecidos y lesionados. Escuchemos de nuevo al Secretario de Seguridad Ciudadana. Hoy tenemos como cierre ya para el estado de Nayarit el traslado de las dos personas que quedaban aquí hospitalizadas. Una es una femenina adulta entubada, que a las 12 del día baja el helicóptero del estado de Guanajuato para hacer su traslado. Tenemos un menor pediátrico entubado que falleció y tenemos un adulto sin ventilación mecánica. Ya salió 9.30 de la mañana, salió la ambulancia de Guanajuato, de León, para recoger a esta persona y prácticamente hoy estaríamos cerrando, señor gobernador, haciendo ya la entrega de la totalidad de las personas lesionadas. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.